que dice mi gente como se encuentran como se la están pasando como está la cosa por ahí buenísimo excelente excelente me alegra pues percibir que ustedes se la están pasando muy bien allá en donde quiera que se encuentren pues nosotros nos encontramos acá en el campo y pues el día de hoy estamos haciendo la actividad de sembrar trigo ya en unos vídeos anteriores les he podido mostrar el proceso que hacemos en cuestión pues hemos cultivado en terrazas de banco la forma en que hemos tapado y pues bueno les muestro acá enfrente están lo que son las terrazas de banco ustedes pueden ver cómo viene el trigo ahora pues ya viene bastante bastante grandecito la verdad ya tiene vean el tamaño que tiene aproximadamente ya tiene más de una cuarta de una cuarta pues anda en promedio de 20 centímetros o sea que ya está de 20 centímetros el trigo que sembramos hace unos días y pues acá tapamos con con motocultor utilizamos una rastra y así tapamos todo acá y el día de hoy pues nos encontramos tapando más trigo pero pero acá el terreno es así más pendiente es más laderoso entonces se dificulta mucho meter el motocultor lo hemos metido en algunas partes en lo que es otra parte por allá pero el terreno estaba un poco más tendido y ahí ya implica pues de que tiene que ir otra persona jalándolo para que pueda ir subiendo bien pues todo lo que es en la pendiente porque si no se dificulta bastante entonces pues en los vídeos anteriores les he mencionado las formas en las que se realiza el tape del trigo que puede ser así de forma atendida ya bien sea con asadón o usando una herramienta que acá se le conoce como su hache que tiene tres picos tres picos entonces se va picando el suelo y así es como se va haciendo o bien sea utilizando una rastra como en el caso de nosotros lo utilizamos la vez pasada y pues ahora les comenté de que la otra forma era tapar así por surcos de forma surqueada y como es eso pues ahora vean aquí al lado mío es donde ya hemos tapado y hemos realizado surco pues vea mi gente aquí están ya los surcos pues esto los hacemos con el asadón porque acá es pendiente entonces si tapamos así de forma atendida el agua viene llueve muy fuerte y erosión al suelo y toda la parte pues más así que la que está más suelta toda la parte que está por encima y que de hecho pues es la que tiene mayor nutrición pues es arrastrada es llevada hacia el río en este caso entonces si si tapamos de forma tendida eso va formando ciertos topes entonces el agua viene de acá y acá tiene un tope y si es muy fuerte rebalsa pero acá tiene otro tope y acá tiene otro y otro y así sucesivamente está lleno de topes y topes entonces eso ayuda a detener pues la fuerza del agua es decir a quitarle fuerza al agua entonces se forma menos escorrentía aunque de hecho pues no estamos libres de que de que pues se erosione el suelo porque pues es ladera es pendiente vean entonces lo hacemos de esa forma para evitar la erosión y acá pues también hemos utilizado esto pues ahora aún no hemos hecho lo que son terrazas de banco así como está acá a este otro lado vean ahí están las cosas que hemos traído y ahí tenemos la semilla y otras cositas de gente pero a este lado al lado izquierdo están las terrazas de banco pues vean cómo se ve de bonito esto bien verde esto es porque pues están asociadas las terrazas de banco con pasto pasto de corte y pues vean ahí está el trigo entonces les comentaba de que pues aún no hemos realizado lo que son las terrazas de banco y entonces pues ahora lo hacemos así surqueado y aquí pues hemos puesto esta pequeña barrera para que también ayuda a detener a quitarle fuerza a lo que es el agua la lluvia y pues ya el día de hoy pues nos encontramos tapando y aquí en la parte de abajo pues encuentra mi papá él está ya avanzando lo he dejado un momento para venir acá mostrarles a ustedes cómo es de que lo estamos haciendo y ahí están los surcos mi gente ahí están los surcos vean y pues por acá por acá tenemos la semilla pues vean todo es un proceso pasamos de esto está la semilla de trigo que estamos utilizando vean la calidad de trigo tenemos la semilla la sembramos así como está acá a uno se ve trigo pero a este otro lado vea mi gente ya viene el trigo ya viene el trigo bien bonito una belleza esto vean que chulada entonces acá pues así está el ambiente mi gente así está la situación pues vean en la parte de acá pues tenemos tenemos más surcos tenemos otra barrera otra barrera para para reducir la fuerza del agua y evitar de que se nos erosione demasiado el suelo pues vean mi gente así es como hacemos los surcos debemos de siempre pues ahí sí que ponerle el ojo para que quede a nivel porque si queda a desnivel pues lo que hacemos es hacer pequeñas zanjas en donde el agua pues va a correr con mayor facilidad y eso que va a ocasionar de que vamos a tener mayor escorrentía se nos va a erosionar más el suelo y pues vean así es como lo hacemos así es como se tapa pues de forma surca pues de forma surqueada acá ya vamos terminando y pues así es como lo hacemos vean ahí está mi papá trabajando aquí andamos mi gente sembrando trigo así es como lo sembramos así es como lo hacemos acá en este en nuestra área en nuestro medio pues vean utilizamos ahí el asadón pues ahora ha llovido muy fuerte ha llovido muy fuerte en los últimos días y pues entonces siempre nos da el problema de que tenemos que ir desatascando lo que es el asadón porque si no como dijeran algunas personas se pone como mazo y no entra nos da mucho problema mi gente pero pues ahí se va haciendo ahí se va haciendo y pues vean aquí hacia arriba pues ya está surqueado ya mi papá ha dado ahí pues el tiro de gracia ya ha terminado y pues vean todo para allá aquí es donde hemos trabajado el día de hoy aquí pues estamos mi gente pues vean así es como lo hacemos siempre procurando pues que los que los surcos queden pues lo más rectos posible bueno en cuestión a la forma del terreno a la pendiente porque si hay que ir buscándole la forma tiene que quedar a nivel para que el agua que va cayendo pues ahí se va deteniendo se va deteniendo y eso evita de que se erosione demasiado el suelo entonces así está esto por acá mi gente pues vean todo es un proceso pasamos de esto pues a lo que ustedes ven allá al fondo a lo que ustedes ven allá pues enfrente que ya es el trigo que ha nacido ya ha salido y pues lleva un proceso bastante bastante largo pero pues nosotros acá les compartimos sé que hay muchas personas que les gusta el campo que se sienten identificadas con el campo y pues muchas personas que han emigrado de sus países donde pues el campo es quizás en mayor parte de las actividades de lo que se hace y se encuentran en otros lugares donde pues ya es diferente quizás otro trabajo otra vida y entonces pues yo sé que les les agrada ver este tipo de contenido así que esto es para ustedes mi gente disfrútenlo porque es para ustedes es grabado pues con ese entusiasmo para que ustedes puedan verlo y disfrutarlo así como lo hacemos nosotros acá en el campo mi gente así que pues nosotros acá nos encontramos ya hemos terminado de hacer lo que es el tape que estábamos haciendo el día de hoy y pues ya les he mostrado cómo es de que lo hacemos y pues seguiré subiendo más contenido para que ustedes puedan ir al pendiente y ver todas las actividades que nosotros hacemos más que todo pues dentro del cultivo de trigo en este caso porque pues ahora es etapa de trigo así que hay que trabajar con trigo mi gente espero que se la pasen muy bien un abrazo y un saludo para cada uno de ustedes y nos vemos en un próximo video saluditos para todos saludos para su familia bendiciones para cada uno de ustedes que están al otro lado de la pantalla que se la pasen bien y nos vemos en un próximo video hasta la próxima 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 hasta la próxima